El Día de Muertos es una de las tradiciones más importantes de México pero ¿sabes por qué lo celebramos? Desde antes que nos conquistara, es decir en la época prehispánica, nosotros a diferencia de otras culturas veíamos a la muerte como algo natural. Es más, cuando enterraban a los muertos ponían prendas y un compañero de viaje para que pudiesen llegar al mixtil, que es algo parecido al cielo o el infierno. Pero al llegar los españoles se mezcló su celebración llamada El Día de Todos los Santos, con nuestra tradición. Y así surge el Día de Muertos. Antes de los españoles no existían los cementerios debido a que ellos trajeron enfermedades donde muchos indígenas murieron. Por lo que en el Día de los Muertos, vamos a visitar a nuestros familiares con ropa de color negro. Pero también existe una fiesta llamada Xantolo, donde los huastecos ofrecían un culto de maíz y frutos, porque se creía que los familiares ya muertos venían a visitarlos. Hoy celebramos el Día de Muertos poniendo un altar con la comida favorita de nuestros familiares, para que ellos vengan a comer y a visitarnos. Es un día mágico donde el mundo sobrenatural se mezcla con nuestro mundo. Pero nosotros, a diferencia de otras culturas, nos sentimos miedo. Al contrario, nos da alegría. Y esperamos con ansias que vengan a compartir con nosotros un rico pan de muerto, un delicioso mole y hasta frutas. Algunos adormen con flores de cempasucho, fotos de los familiares y calaveritas de chocolate. Dicen que al otro día, cuando pruebas los alimentos que dejaste en el altar, estos no saben a nada, porque los muertitos ya le robaron su sabor. ¿Y tú? ¿Cómo festejas el Día de Muertos? ¿Te gustó el video? Ponlo en los comentarios. Si tienes un tema del que te gustaría saber más, escríbelo. Y haremos lo posible por explicarlo en otro video. Suscríbete para que sigas subiendo más contenido. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Gracias.